Estimados costarricenses, en torno a la bochornosa situación registrada el pasado jueves en el Plenario Legislativo, quiero por única vez aclarar lo siguiente. Soy una diputada de la República, pero ante todo soy una persona que al igual que todas merecemos respeto. Discrepar es algo natural, máximo en un Congreso en donde se analizan muchísimas ideas sobre diversos proyectos de ley, pero el hecho de discrepar no le da derecho a nadie, absolutamente a nadie y menos a otra diputada compañera de fracción a denigrar, gritar y dar un trato prepotente y grosero a ninguna persona. Eso es algo que no estoy dispuesta a permitir porque estoy convencida de que por encima de todo debe prevalecer el respeto y que es con argumentos y no con grosería que se discuten las ideas. Quiero dejar bien claro que este incidente no tiene nada que ver con el profundo respeto, admiración y lealtad que le sigo profesando al señor Presidente de la República en su esfuerzo por mejorar este país. Por último, quiero agradecer los innumerables mensajes y llamadas recibidas de diputados, asesores y muchas personas que me han expresado su apoyo. Muchas gracias. 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 Gracias.